Y para contarles que se dio un nuevo ganador en lo que se refiere a Monte Carlo, estamos hablando de Tsitsipas, que logró este fin de semana, una vez más, ser campeón. Pues él, en los años anteriores, ya vamos a ver exactamente en cuáles ha sido un gran vencedor de esta etapa en Monte Carlo. Un inicio irregular, obviamente, para el griego Estefano Tsitsipas, número 12, en el ranking mundial, encontró su redención este domingo, precisamente, cuando derrotó 6-1 y 6-4 al noruego Gasper Rudd, que es número 10, obviamente, y ahí vemos la placa a quienes les ganó desde el inicio, en estos primeros, segundo, tercer round, cuartos de final y semifinales, al final terminó alzando la copa de esta competencia interesante, en donde también Novak Djokovic quedó eliminado en semifinales. Ahí está la imagen para el recuerdo del ganador de la competencia, indudablemente, importantísimo lo hecho, lo logrado, al menos por este deportista, en esta jornada a nivel internacional. Aquí no solo hablamos de fútbol. Aquí están las noticias de Messi, Neymar, Ronaldo. Todo eso es importante, pero nuestra responsabilidad es informar todo. Ciclismo, box, atletismo, natación. Todo, absolutamente todo. Mega Deportes Matutino, con Marco Silva y Pedro Castro, de lunes a viernes, 8 y 15 de la mañana, en Mega Estación 92.9 FM.